Voy caminando por el mundo entero Sin ningún sendero, buscando un amor Voy navegando y no encuentro el consuelo De un amor ingrato que me abandonó Yo le entregué todo y quita a mi alma Y le demostraba con mi corazón Nunca esperé que de mí se alejara Y en mi alma dejara una gran decepción Ahora en las copas yo busco el consuelo Y entre botellas yo voy a quedar Que sirvan otras porque yo prefiero Brindar por ellas aunque paguen más No la maldigo, tampoco la culpo Porque con el alma también me adoro Como un perdido yo voy por el mundo Buscando la cama, tomando licor Ahora en las copas yo busco el consuelo Y entre botellas yo voy a quedar Que sirvan otras porque yo prefiero Brindar por ellas aunque paguen más No me voy a quedar No me voy a quedar No me voy a quedar